Pon un temporizador de 5 minutos 5 minutos, empezando la cuenta regresiva Vale, vale, vale Comienza, comienza los 5 minutitos Tenemos que hacer speedronear esto básicamente Me hace gracia porque me suena la musiquita de Chile Fue cuando noto tanto de speedronear esto Trajardear en un juego que... Fue hecho para chillar La misma musiquita del Suica, es relajante Es como el Minecraft, los primeros 10 minutos Los primeros Los primeros si es verdad Después ya lo odia Tengo que trajardearla carajo Trajardearla carajo Pucha madre, mi huevada se juntó por otro lado No importa gente Que salga lo que salga, no La mierda, pero todo esta cosa Que pase lo que pase Que pase lo que pase, señores Que pase lo que pase Pase lo que pase, sé que mi comunidad me apoyará Pucha que estrés Todito están que estresados Mano me estresaste Pucha yo tratando así de... Yo esforzándome, digo bueno voy a ver mi chat a ver que tal no Mano, mi hígado Queriendo entretener todo Y que estrés carajo Mano Mano cuando la reconstrucción de hígado Ya pucha, a ver como están viviendo los U Veo el chat, puta madre Mal, todos los U están estresados Por mi culpa Consta que yo no quería Consta que yo no quería Lo di todo Uy huevón Verdad que estoy pirran, no me olvido Si también, a veces me olvido que la chileo Pero no, tengo que meterla acá duro Uy me huevé ahí Puta la cagué creo gente Ya la cagué, ya la cagué Ya la cagué, ya la cagué O no, o no, puede que no, puede que no Está en juego todas las marcas Está en juego todas las marcas gente No es fácil esto, teniendo tanta presión Todas las marcas viéndonos Coca-Cola está que me viene, a ver quién patrocina después de esto de aquí Ah madre, todas las marcas están en juego gente Complicado, complicado la situación Concha subida complicada la situación, aaaah Cuántos minutos vamos, no sé cuántos vamos gente Ni siquiera quiero voltear a ver huevón Ya la cagué, ya la cagué Ya la cagué, ya la cagué Ya, ya está, ya Lo di todo chavales, lo di todo Lo di todo Oh, ya Ya habrá trejar de esto, de hecho he visto un speedrun Te acuerdo que te dije, he visto un speedrun de De un men De men llegando a este ¿Cómo es? A la sandía Puta, ya hay trejar para todo huevón Un chino, no, un chino, chino tenía que ser Un chava madre, ¿cuándo? ¡No! La cagamos La cagamos muchachos Ojo, ojo Yo ni quiero ver cuántos puntos llevo Me voy a poner nervioso si sé que estoy perdiendo Tampoco No es fácil la vida, la vida no es fácil Es que tenemos que hacerlo rápido, gente O sea, no es algo... O sea, realmente Hasta incluso tirar aleatorio A veces ayuda un poco más porque ya A veces se junta hasta sin querer Sí, gente Entonces, sí, en este lado sí Puede ser que alguna vez... ¿Por qué tiró ahí? Bueno, pues no tenemos tiempo para pensar Si pensando la cagamos, imagina sin pensar La gente piensa que yo estoy pensando Y estoy tirando por tiraron Yo trato de analizar un poquito Pero mi cerebro ya está, pero... Está medio en las últimas, así como que... Pucha diablo, weón ¡Muchas estúpidos! A ver... Aún no suena, así que aún... Quedará que un minuto, no sé Vamos ahora... A ver, bien... Dos rojos La puta madre no se juntaron, weón Juntense acá Este rojo, este anaranjado acá Acá sí Hay que se junte con el de abajo Excelente Tiene que ocurrir un milagro Un milagro del Señor Un milagro del Señor Jesucristo Dios Santísimo Padre Un milagro del Señor, gente Un milagro del Señor Estamos haciendo cada cagada Uy, casi la cago Casi sale volando, weón No mames... No mames, sí se separaron y ahí... ¡Uy, uy, 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 uy! El mío ya se va a cagar, el mío ya se va a cagar Casi la recontra turbo, cago, weón No te pases de pendejo, ya la cagué ahora sí Oye, no suena, eh No sé si Chiri me troleo O sea, son los cinco minutos más eternos de mi vida Estoy... Tan tenso, weón Que según yo ya pasó hace rato ¿Alguien calculó el tiempo, gente? Ooooooooooooooooooooooooooooooo No me jodas Ojo, ojo, ojo No me jodas, qué imbécil esta cosa Vamos, júntense, estupido Uy, puta explotón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? 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 ¿Qué es lo que hiciste, weón? Ni cagando ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos? Puta, 1600 Yo me ganaste, ya acabo de ver Uy, uy, uy Mi tiempo de ganar Cada siete segundos quedaba Cuatro, tres, tres, dos, uno Huevas, lo del tiempo estresa, gente Ah, porque no te haríamos pensar Tienes que tirar, no más Uy, hueón Fueron los Fueron los cinco minutos más Mmm Largo de mi vida Pensé que habían sido Dime, se pasó Sí, dice, wey Lo dije mal, dije Uy, sí, ah No, igual, es para punto de perder la mía Yo tenía que tirar, no más Uy, uy, uy ¿Por cuánto? Por cien, ¿no? Por cien puntos casi, no más Tenía que tirar todo, huevón Más, no eres muy lento, dice, pucha Lo hice lento para que salga bien Y aún así ¿Cómo se quejan, pe? Se quejan, juega tú Juega tú, juega tú Juega tú, a ver Ah, no, 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 no Ah, no, no, no No estás en stream tampoco Ah, sí Depende de lo mandado Para, para Ahora Hay que tomar unos minutos De calma entre el cinco y diez minutos Porque ahora siguele diez minutos Pero Este Quiere hacer uno Un uno del chill ¿Sabes cómo es? Antes de ¿Te acuerdas que tienes que tener uno extra? Ajá, tómete el extra Mira, hacemos algo, elige un lugar De tu, de tu, de la zona De cualquier zona, y solamente podemos tirar Frutas ahí, ¿ya? El que hace más puntos ahí Este es como un extra, este no cuenta, pero este es como Un extra, vamos a ver, ¿qué pasa? Si solamente Tiramos únicamente, digamos, yo me quedo acá, únicamente Puedo tirar frutas ahí, solamente un botón Elijo un punto Sí, elijo un punto, ¿vale? Yo me llevo a quedar en el centro, por ejemplo Ya llevo a quedar en la esquina Vale, esta, esta Siquiera apuesta o no, pero esta no vale como para el torneo De por sí, ahora te vamos 1-0 ¿Ok? Pero esta no cuenta 3, 2, 1, comenzamos, vamos a ver, ¿quién muere Primero? Bueno, esto espamea, nomás si tira así hasta A ver qué pasa, yo no, no, no puedes Moverte, así que, nomás espamea A ver si ocurre milagro, milagro del señor, milagro del señor Vamos a ver, ¿quién llega la fruta más Grande? Solamente espameando, así A ver Hola, a ver, tienes uno, una pedra ¿Ya qué es eso? Dos manzanas Ojo, yo también, se hizo torre, se hizo torre Oye, imagina que llevo a sandía, yo nunca llevo a sandía ¿No? ¿Cómo que nunca llegué a sandía? Creo que no, si ese día en que estamos En la sala, ¿llegaste a sandía? Sí, llegaste a sandía Sí, ah, vale, llegaste a sandía una vez entonces Y ni siquiera estaba en stream Más exagerado, yo estoy espameando, nomás a ver qué pasa Se va a formar torre, Juan, que se forma torre, pey, ahí se caga Sí, la verdad es que sí, eh La verdad es que sí, uy, el tuyo está ya, pero ¡Hala, miércoles! Estamos en el top, saludó esa huevada Estamos en empate prácticamente 400 y 400 tenemos, eh ¡Hala, maldita! ¡Esploten, esploten! Puta, mejor jugada que, este, pensando Oye, sí, la verdad que sí, eh, sin huevadas El mec que se estresa quiere que juegue así, nomás Ahora sí está relajado, me dice Uy, ¿qué dice? ¡Puta, perdí! Siga dando, yo sigo, weón 628, nomás dice, weón ¿Cuánto hiciste tú? ¡800! ¡800! ¿Quién eres? Me está poniendo, ¿quién eres? No soy yo, no soy yo No soy yo Ya Ahora, otra, ahora sí, ahora sí la oficial, entonces Ahora, ahora Seguí, claro, seguí al oficial de 10 minutos Vamos a ver Este... 10 minutos pensando, 10 minutos pensando, entonces 10 minutos, claro, 10 minutos ya pensando, ya analizando dónde voy a tirar Tienes 10 minutos, así que yo, yo, yo acá he ido con un poco más de calma, quizá Este, yo no sé cuánto dura una partida de Suike, pero creo que son 10 minutos casi casi clavados Espera, te voy a poner la musiquita Vale, mientras tanto, también pueden hacer la nueva apuesta Por, este... Bueno, por el nuevo, el de 10 minutos Si quieren ahí en los dos chats, pueden ir votando Ahí está, no, gente, está bien, está bien la música, ¿no? Que, que esta canción a mí me... Empieza bonito, ya está, ya está, yo creo que ya está Ok, preparados A ver Si está listo, voy a decirle a Siri que ponga un temporizador, ¿ok? Oye, Siri Pon un temporizador de 10 minutos Cuando diga ahora 10 minutos empezando la cuenta regresiva Ahora, vale, vale Vale, entonces comenzamos de chilling Esta vez sí lo tomamos un poquito más con calma Claro, son 10 minutos Ahorita tranqui, tranqui, tranqui Me parece que tranqui, me parece De hecho, este... Incluso sí te recomendaría ir tranqui porque si pierdes antes de los 10 minutos Ya cuenta como tu intento O sea, no puedes hacer otro intento dentro de los 10 minutos Claro, claro, claro Uy, pero ahí si se suscriben, ¿qué hago? Ignora nomás y de hecho banealos Es parte de las normas del torneo Que por cierto Estábamos pensando seriamente Fuera bromas hacer un torneo de esto con tiempo, gente Este... Ya hablamos ya con patrocinadores Ahora sí fuera bromas Sí, fuera bromas Un patrocinador que ya conocerán Ahora sí, gente Ahora sí Ya, es que ya uno nunca sabe cuánto tomarnos en serio Porque estamos hablando hueva Pero queremos hacer un torneo de esto Y ahí, bueno Ya pondremos la publicación Y tienes que etiquetar Bueno, a qué streamer crees que pueda Porque también tiene que ser Que literalmente pueda Porque tienen que tener la Switch y todas esas cosas Pero, nada Se nos pareció bastante piola Además antes que pase medio que de moda Porque esto es un... Como que cositas que van Y esto es una moda, la buena gente O dime tú si has visto que alguien haga... ¡No! Y se me acabó la vez Dime tú si has visto a alguien que haga el... Este... De Only Up, ahorita Torneo Only Up Claro Hacemos Ahorita no hay pues Hijito O ha visto ahorita que jueguen este... Party Animals Salió el primer menos La primera semana nomás Y ya nadie más nunca lo tocó después Party Animals Uy, sí, ¿no? Sí, salió pena Igual el Party Animals Llevo un dos años esperando Pobrecitos son Pero bueno Lo dieron todos 5 más Sí, igual le fue a la Piola Creo que lo quemamos Creo que lo esperamos tanto Que en la primera semana lo quemamos Y ya nadie quería jugarlo después Me parece que es eso Me parece Uy, concha Sal... Uy, llegamos a salir volando algo para arriba Casi se me sale volando ¿Tú viste el clip, no? Que me hizo un, este... Tío, ¿me ha cagado? Que hizo un cañón de TNT Me hizo, dice Más cagado Y nos reíamos del clip de Suari, güey Sí, pero sí le dije Gente, yo me estaba cagando de risa Porque a Suari le pasó el mismo ataque Y nos cagamos de risa con... Con Antonio y el karma Me cayó, güey Pero bueno, está bien, pejano Cuando toca, te toca Puta, madre, tres manzanas Que no se juntan, gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puta, madre, un hueco Puta... Tres manzanas, acá Júntense No sé quién es juntar, güey ¿Qué hago? Ok, tiro acá, tiro acá Pam, pam, pam A ver, analicemos situación Vencemos Por favor, no la caguemos No quiero cagarla Que después El secretor número 15 se destreza Sí, bueno, eso es lo que yo quiero evitar Que se destrese el secretor número 15 ¡Ojo! Ahí está Desestrés total Acabo de jubinar una piñita Mi primera piña del día A ver si... Vamos a ver si quién llega El día de hoy a sandía Pich, 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 pich Pich, pich Pucha, tengo pura basura Por ahí, gente ¿Qué hago con la basura? Pura basofia Puta, la caiga Pura basura Por este lado ¿Qué problema? Este es tu vertedero Es el meta Sí, va a ser mi vertedero, creo Ese vertedero es el meta Sí, güey, va a ser mi vertedero, ¿ah? ¡Ojo, ojo, ojo! Y voy El vertedero nunca falla La verdad que sí Es el real meta Voy a ponerlo acá Así, chavales ¿Puede ser que no se junten con esto? No, pues que ni siquiera me arriesgo A ver Puta, ¿pa' qué es eso? Si se juntaron Tan mala, cagué Bueno, no pasa nada Ahí va No, no, no te pases Depende, porque tú eres para allá O tú eres para la derecha Esto iba a trajerar Como si fuera mi vida Como si fuera mi vida Como si me hubiera Dependiera de ello Está bien, está bien Ok, que se junten esto Por favor, Cerecita Es lo tuyo, Cerecita Ah, no, tú eres el ¿Cómo es? Cereza es media mongola Ahí estamos Media mongola la cereza que acabo de encontrar, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vive en Mongolia ¿Esa palabra es maniable? Puede ser No sé Pero es un país No creo, no creo No, 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 claro Los mongoles O sea, los que viven en Mongolia, ¿no? De toda la vida O sea, tú tenías tu lápiz mongol Yo tenía mi lápiz mongol La verdad que sí Y yo le decía a mi mamá No quiero que me compres esto Mamá, mi mamá Comprame mi lápiz mongol Lo que tiene, hijito Solamente para que estudies Porque soy exitoso Sí, pero me pegas Me dicen un mongol Pero, a ver Mucha, mucha, mucha razón Este, ¿cómo es? No, tenía Porque terminamos siendo Este, streamer Un youtuber Sí, ahí está Mira, ahora le digo ¿Te acuerdas, mamá? Cuando me compraba mi lápiz mongol Me pegaban Y mira, por la pura fue Porque ahora mira Dónde estoy Mira dónde estoy Tocame que soy realidad Y ella me llamaba Este, maldice Lápiz mongol Maldice Denunció Está bien Porque el lápiz mongol Le parece que es una Hoy, sí, sí Este Te conté una vez Que me llamaron De De Faber Castell ¿Qué te dijeron? Me quería Para No, pero No era para el lápiz mongol Pero me acuerdo que Yo Era como una No sé Propaganda así Pero yo era de De mis inicios Y digo Ah, bueno Sí Le mandé Le mandé Presupuesto Según yo No le voy a mandar Mucho Para no perder El patrocinio Y haz de cuenta Que le mandé Diez soles O sea, no mandé Diez soles Pero haz de cuenta En proporción Le mandé Diez soles Y me querían pagar Uno Un sol Y digo No, pues ya No quiero nada Gracias mongol Pero se tuvimos Así una reunión Presencial Así hasta yo fui Y todo Ah, la mierda ¿Tanto sí? Sí, sí, sí Estaba reconociendo Emocionado Uy, mano Patrocinan por fin Y me quieren pagar Una mierda Uy, uy, uy Se viene sandía Se viene sandía Se viene sandía Chavales Se viene sandía Uy, sandía Sandía Mi primer sandía En stream Me acabo de desvirgar Ah, la mierda Y en competencia Todavía Y en competitivo ¿Cómo? ¿Quién lo diría? Es que ya mi cerebro dice Hay plata Y top rugidas de tripa Entonces dice Ya, vamos a Vamos a transgardearla Hay patrocinia Patrocinio grande Pues, normal O sea, una Ok, acá juntamos gente Pam, pam Pam, pam Pum, pum Patrocinio masivo Patrocinio totalmente Masivo Qué nervios, boludos A ver si lo puedo Top piñas Top piñas No se junta No hay problema Acá Ahora acá Huevada acá Ah, su madre Ya la cagamos ya Gente Ya está Ya allí Carajo No, todavía se puede Todavía se puede Ya hay boludos A la verga No os rindáis No os rindáis ¿Dónde, verga? Mando esto No, no le empuje No seas huevón Que por algo lo tire acá Puta, voy a tirarlo acá A ver No te pases De nada Que yo le acabe Así Así La mando a guardar Uy, buena Vale, vale Necesitaba más Necesitaba más Necesitaba más chavales ¿Cómo tiempo queda? ¿Quieres que me fije? Y te digo también A ver si nos apagamos un poco Sí, ahora da miedo, ¿ah? A ver, a ver Si no, no puede ser Nos quedan tres minutos Nos quedan tres minutos Nos quedan tres minutos Se tiró donde No quería la huevada No Ah, se me cago ya La partida Hasta luego Que ocurra un milagro ¿Tanto así? No mames Ya por dos, weón Acabo de ver Que ya estoy para arriba, weón Pero, ¿qué hago acá, gente? Expliquen ¿Qué haría acá, este? ¿Qué haría acá? ¿Qué haría Sportacus? No, ya no ¿Perdiste? ¿Qué plato? Salió volando un poto, weón En plato, weón Qué mierda, weón Salió volando un poto Dejándome Creo que la primera vez Que sale volando Una fruta Es que a mí me pasó el otro día Ya no puede pasarme Dos días seguidos A ti te paso lo bueno Y a mí me paso lo malo En las competencias Eso en ninguna En ninguna partida Me ha pasado, creo Que me salgo volando Competencia de santa libre De droga Oye, weón, weón Fuera de baile Este es mi récord Sin cagando Nunca he hecho más puntos Que esto en mi vida En este juego de mierda Y justo me pasa ahorita Sin cagando No, a mí me pasa mal A mí me pasa mal En los torneos Puta, perdí Dos mil cuatrocientos Ya ves, mira Mi top uno Ah no, dos mil quinientos ¿Quién es dos mil quinientos En mi Switch? Dos mil quinientos noventa Mi récord fue dos mil seiscientos quince De hecho Mi récord fue hoy día Hace un rato Dos mil seiscientos Ya, ¿cuál es el siguiente? A ver, el siguiente es Hasta, pero te digo O miedo El siguiente No me digas que el siguiente Es el que cayendo El de cayendo El de cayendo Te creo Uno más de cayendo Antes de pasar a la última Me parece, me parece Me parece Ok Vale, elige tu Voy a caerme ahora En la misma esquina En la mera esquina Yo ya elegí Yo ya elegí Yo ya elegía Vale, vale De hecho ya tiré uno Ya tiré uno Vale 3, 2, 1 Le metemos, le metemos Le metemos, le metemos La velocidad turbo Ya si vas un poco más arriba Si quieres esperar que caigan Lo puedes hacer De hecho Yo lo voy a meter en una esquina Aunque creo que acá El meta sigue en el centro Pero ya vi que está medio un poco raro aquí No, yo le meto turbo Yo le meto turbo Nada más Ya ahí ocurre un milagro Pues no A ver, recemos, recemos Yo solamente un botón Solamente este gameplay de un botón Literalmente lo hago gameplay de Pokémon Weo Su madre Te ocurre un milagro ¿Cuántos puntos más? 164 Yo voy a 140 Pucha, está que me deja mal Las pillas piñitas Yo tengo un poto Yo tengo un poto Me quedan doscientos Está que me deja mal Acá la gente ¿Qué es esto? Por favor Por favor Combienes ahí gente Exploten Porque tenemos este La madre ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que representar a Perú A la verga Ojo, ojo Se viene, se viene Se viene que pierdo Se viene que pierdo Ya la vi Puta, ya cagué ¿No? Competencia sana Competencia sana Libre de drogas Patrocinado por A ver, Castel Ya se me acumularon las cosas Ay, estoy a uno de perder Ya perdí Ya me ganaste Pongo una más Y pierdo Puta Man ¿Tienes que patrocinó? ¿Me quiere que formo algo? Tres potos Tengo Tres potos Deja caída 700 No, ya perdiste Oh no Oh no Oh la mierda Una piña Oh la mierda Sigue, sigue, sigue 800 ¿Habrá récord mundial De un solo botón? ¿Vas a llegar a los 1000? ¿Vas a llegar? Uy, cuyo, 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 cuyo Acomodaré Piri, piri Concha, 120 Llegué a 1000 Este es tu prime Este es tu prime No mames ¿Cuánto, cuánto hiciste? ¿1000 cuánto? 1042 Yo ya encontré el punto Yo ya encontré el meta Yo ya encontré el meta De ese De así De un solo botón Hasta que me dicen Así hubiera jugado Dice, en el otro Que tu suerte Esta me va de suerte Un solo botón Un solo botón Ya, hay que jugar Un, un, uno Oficial De un solo botón Habla A ver, si te apunta Lo que Te apunta Que si jugábamos Ahora si en serio No gano Ya, ya, ya Que este vale Que este vale A ver Ya, el que A partir de ahora vale Apunta lo que sea Porque cuando son oficiales Yo no gano Vale, vale 3, 2, 1 Vamos a ver Comenzamos Comenzamos Para mi el meta Sigue en el centro Un solo botón 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 Están todas las sentadas acá Ah, sí, sí, tengo uno, tengo uno, un rosadito ya Un poto, un poto, un poto, un potito Sale el primer potito Me parece correcto que hayan potos, ¿no? En el mundo A la madre, competencia sana Libre de potos Libre de también, este... Libre de mano larga, ¿no? Que metí en mano Oye, ¿en tu colegio metían mano? Se preguntan ¡Oh, qué perdí! ¡Terrú! ¿Cuánto hiciste? 425, ya me ganaste Ya, weón, por el color Mira, piña Eres esta guana cigano Weón, este es un prime Tiene que ser competitivo únicamente de un botón Competitivo de un botón, nada más Hasta que termine, hasta que termine A ver cómo acaba Dale, tú dale, tú dale Competitivo de una persona Oye, entonces tú... Ala, miércoles 600 Acá se acaba, acá se acaba, acá se acaba Claro, es que yo le metí tan rápido Que ni espera que se caigan las frutas No, ¿ahí cuánto hiciste? 584 Ay, la merga, no me ganaste por 200 Juega bonito, me dice Tengo que tirar un lugar nomás Juega bonito No, creo que le faltó la coma Juega bonito, ¿no? Ah, claro, porque... Claro, claro Vale, hacemos lo siguiente Este va a ser... Este es el real... ¿Viste? Cuando dicen... ¿Cuál es? Cuando vas... ¿Viste? Cuando juegas la pichanga Vas 100 a 0 Y dicen gol gana ¿Ya? Claro, en realidad está bien Está bien, es parte del reglamento Entonces... Este... ¿Has pagado? Gol de oro Si no acepta el gol de oro Eh... Puto No, mentira Bueno, pero en esta sí le metemos gol de oro ¿Qué opinas? Me parece, me parece, me parece Así que meten la regla Puede estar así ¿Quién gana? Esta va a ser... No va a ser con tiempo Esta toma tu tiempo Piensa, analiza Tú vas como... Hasta que acabe Es una ronda Hasta que lo perdamos Sí, sí, sí Ok Vale, comienza Le damos 3, 2, 1 Ya Comienza cuando tú digas La mandamos ahora Oye, como te sigo diciendo Pues, ¿no? Este... Siempre hay un mano larga en el salón Sí, la verdad sí Ah, yo he dicho En el mío era el profesor ¿Qué mierda? Es más turbio, concha O sea, el profesor El que debería poner el orden En realidad Era el mano larga de tu salón No, en realidad no Pero, ¿te imaginas? Puta madre Bueno, pues, te tan listo Hay cosas Hay profes y profe La verdad Yo tenía un profesor Como te digo Yo creo que sí te conté Que veías un no porzazo Pero siempre hay uno igual, ¿no? O sea, no sé si Siempre hay uno Quiero pensar que sí Es un clásico Si quiero pensar que sí Para no pensar Que tengo un colegio De mierda, ¿no? Pero hay que confirmar En el chat Que siempre hay uno Que se pone a ver No por con los compañeros, ¿no? Un profesor No, es el real clásico Ah, sí, es verdad Mano, no creo Que me ponen en mi chat Lo que pasa, mano Que tú tuviste Educación privada Claro, ves Yo también, de hecho Se me cayó el sub Se me cayó el sub ¿Cómo voy a tener Educación privada? O sea, en tu casa ¿Cuánto pagaban Por tu colegio? Uf, si te contara No, en mi colegio Era 400, creo, ¿no? Más o menos 400 era mucho 400 es un pincho O sea, de esa época Es un pincho Berenha todavía Berenha Me puedes creer que Berenha Aj Aj, ve No, mentira Pero a mí me parecía Berenha piola O sea, yo decía Cuando era niñito Yo decía Uy, Berenha es chévere Y yo quiero vivir ahí Porque yo lo comparaba Con Villamaría, ve, ¿no? Pero luego ahora A día de hoy A día de hoy Ya me di cuenta Que Berenha Pues es bajito también, hombre Claro, comparado Con Villamaría Tan convencamos que, bueno Seguimos Sigue estando en Dubái Berenha en Dubái Me va, yo lo comparaba Pero está bien, gente Está bien Hay que superarse cada día Uy Pero fuera de huevadas 400 es un pincho Para y este Sí, la verdad Sí, ah O sea, en mi casa También así pagaba Mi colegio particular Porque mis hermanos Así como que Estudieron en estatal Pues, ¿no? Dicían, no A mi hermano Le voy a dar Buena, este Buena educación Entonces, entre todos Se juntaban así Y hay que pagar El colegio de Eric Ah, la verdad Y este Y como es Y tanta, tanta huevada Para que terminemos Siendo youtuber, güey Nunca, este Por las puras, dice Por las puras Nos esforzamos Sí, sin huevadas O sea, obviamente Me sirvió Bueno, porque ya Son las bases de tu Pero no mames Ya, este Ojalá que nunca Más bien ellos vean El video Porque el otro día Estaba jugando Preguntados con Glow, glow Puta, más pal De ese Preguntados Emburrados Ese era Emburrados ¿Por qué? ¿Están cagados? No, si eran preguntas Así de, no sé Fáciles Este Ya estábamos cagados Igualmente hay algunas Que en la que yo La cagaba más así O en otras En la que la cagaba Glow, glow Que para mí eran fáciles Que supongo También era viceversa Así que para mí eran fáciles Y para él no Digo que Para él eran fáciles Y para mí no Pero sí, sí, sí La verdad es que Contigo La partida duró regular O sea Fue un poquito más largo De lo que esperé Pero básicamente Por burritos Emburrados De hecho Así todavía sería bueno Llamarle a la sección Emburrados Hoy sí, ¿no? Emburrados El que te están más malas Gana Más imbécil ¿Simbécil, güey? ¿Por qué no? Uy, uy Primero meloncito Chavales Se llevó el melón A madre Mi huevada No se junta Huevón Se ponen donde no deberían ser Mis porquerías Emburrados ¿Qué hago con esto, gente? Lo voy a dejar acá Minimo como un múltiplo ¿Qué tiene que ver eso, mano? Tomas en juego Frutita, por favor No, pero igual Siempre que juegas Ese tipo de cosas Vienen los nerds Mano, eso yo sabía En inicial Si no te pregunté Más este No, pero siempre O, por ejemplo No puedo decir No, porque yo mido 1.71 Y siempre llegan Los que miden 3 metros El que nació ayer Y mide 5 metros Sí, sí, sí Siempre viene Con chazamane Este, mano Yo tengo 16 Y mido 54 Puta Si te vengas en chingeki Pero Este es el chingeki Puta Madre Ayer nació Todavía Ayer O sea, está bien, ¿no? Pero No sé O sea, estábamos hablando Crafty y yo Más cagado No, madre Ya se me juntaron Me va bien feo Puta, ¿qué hago acá? Por favor Un milagro Pide un milagro Yo también necesito Un milagro del señor Del señora Es el momento de Puta, no me la cagué La fresa me cagué Bien feo Ahora sí, acá Ahora sí, de verdad Un milagro Necesito un milagro del señor Ok, acá puede ocurrir Un milagro, gente No, no, no No, no Una cereza de mierda Me jodió toda la jugada Toda la jugada Porque una cereza de mierda Wevón Yo también estoy Pero ya En las últimas No, si lo pongo que me Pierdo ya, ¿no? Me muero Una cereza Wevón No puede decir Miren esa cereza Miren, miren, miren Ay, se juntó Uy No, mami Yo me vas a cansar Yo lo estoy jugando Cuando se pone A Peter Rangston Puta, ya la cagué Ay, ay, ay El milagro El milagro Sí existen los milagros Que se acomode Vamos a esperar Dios que se acomode Dios es grande Dios es grande Mi momento más religioso Voy a hacer cuanto No más a la iglesia Dios es grande En mi confío, Dios En ti me encomiendo Yo después voy a ganar Una partida de Skyward Mi espíritu está en tus manos Mi espíritu está en tus manos Dios Puta, no mami No cayó, weón Ya la cagué Si tiro ahí, ¿muero? Buena pregunta Es Popovich Pucha madre, ¿qué hago acá? Te voy a dejar esto acá, gente Porque la verdad Me considero una basura Eso, ¿no? ¿Cómo es posible Que se acerque a mi ¿Cómo es posible Que me den esto? Pues a mi mazo, ¿no? Una basura No me digas eso No me digas eso Sportacus Gente, voy a soltar esto acá Y voy a soltar esto acá Y voy a soltar esto acá Puta, ya la caída Gente, sorry ¡Uy! ¡Cuidado! Pierde, perdón Ya quedamos acá, weón Puta, vale Te voy a hablar Mi estrategia final todavía ¡Tamares aúba, weón! No, mami Si juntas esto Se va a salir volando este Que es más gente A ver A la verga No sé qué hacer, weón ¡Aaah! Ay, mi única esperanza Que Krav pierda Antes de llegar a los 1600 Pucha, man Esta uva, gente Nos cagó la uva Se juntará Gente, se juntará La uva Se juntará Se juntará Eso me ganas, creo Mira, mira, mira Estas uvas son Se juntará, se junta todo ¡Uy! Empújalo, empújalo ¡Entra, mierda! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Más salado, weón ¿Cuál te hiciste? Mira Se la dio Se la dio Se la dio ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, Tamares! Al favor, pensé, creo Antonio Murió Más salado Encima Una fruta pequeña Es normal que salga volando Pero cómo sale volando La gigante, weón Uy, si se le cayó El stream o no? A ver Se le cayó el internet, weón A ver No solo explotó eso Explotó la La computadora Está bien Me cagando ¡Qué mierda, weón! Explotó todo Explotó hasta la computadora ¡A ver La man Está que es de Reconexión, dice ¡Uy, sí, no! ¡A la mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, verdad! ¿Qué reconecta, weón? ¡Uy, explotó todo! ¡Ja, ja! ¡Ay! Lo estaba diciendo en el chat O sea Es normal que una uva Así, una cereza Salió volando Pero salió volando Un melón, creo, weón Un durazno No sé ¿Cómo salió volando eso, weón? Salió volando Un Foto ¿Qué es eso, weón? ¡Qué salado! Ay ¿Sabes qué es lo peor? Yo cuando juego Nunca salió volando nada ¡No nunca, nunca! Con los juegos normales Y hoy todo salió volando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horrible, weón! Pasa que el Eclipse dice ¡Ja, ja, ja! Y a la última de Chill, dicen ¿Quién fue una más de Chill? Ya, ya Oye, lo peor es que este Lo peor es que Más timing para que se vaya el internet, weón O sea O sea, este es real Mira Mira, mira O sea, literalmente Estaba bien Yo creo que si se juntaba Si no salía volando Si la ganaba Si se juntaba Yo te asustaba Se hubieran juntado El poto El poto Y se formaba una piña Y ya con eso Creo que ya superaba tu récord O estaba cerca de superarte Porque ya tenía más espacio Para hacer más Y salió volando Y se va el internet encima Encima se va el internet Uy, chao, Mario Todo mal Ya, una de Chill Una de Chill Ahora que el de Chill Me gana Una de Chill Gente, ya Este ya de Chill Ya El real es al lado Haga posible que se vaya Hasta el internet Hasta el internet, weón Toma, madre Oye, quiero ya el torneito De esto ¿A quién quieres ver en el torneo? Infaltable Según tú ¿Quién ha visto que fue esto? Al noob del Rubius 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 Un torneito de Zoya 3.000 puntos Nomás 3.000 puntos En el noob del Rubius Uy, uy, uy Ahí las fresas Se iban a juntar, gente La cagué Se iban a juntar La cagaste, esponja Esponja Gar A mi novia Papita ¿Qué dice? Ah, su madre Papita tiene novio Hasta que está su novio En mi chat A la madre Está en su chat todavía A mi novia Papita Dice La miércoles La miércoles Jueves y Viernes Increíble Nooo Ah Esta cerecita de mierda Ya no va a entrar Ya no va a entrar Esta cerecita Puta, la cagué Puta Hice mis click, güey ¿Cómo sacas a cerecer Ahí ahora? No me digas No me digas eso Unicua Taieron Oye Esos Los memes ya De batear Ya murieron Ya, no O no Si, no Es bien antiguo Pero se me quedó ya A mi ya Se me quedó ya Si, a mi también Es como el troll face Hola troll face Es que lo de hoy es ¿Cuál es el meme de hoy? El meme de hoy El Oye, si No, cuál está ahorita de moda Así El El más reciente Ah, no Pues el de Josh Pero dale Josh El de El de FNAF Si Si, no Es como un Rickroll Es el nuevo Rickroll Literalmente No, el de ahora Es el MMP Ah, ya sé cuál es Yael Hola Esos memes Es chispos Ya Es que en chispos He visto muchos Son Ok, pero O sea, uno que Bueno, sí, ¿no? O bueno Una plantilla Oye, apagalo Otro, ve Más antiguo Más antiguazo Apagalo Otro Apagalo La verdad es que no estoy Desactualizado Con el tema de los memes Yo también Que es muy de chavos Es muy de Más cagada Forever El Forever Alone Dicen Está de moda La misma está Taque la peta Forever Alone Taque la peta Taque la peta Que más gente Pero ustedes que saben Pero ustedes que son Más chavos Más chavos Uy, manzanita Manzanita, manzanita Por acá tiramos fresita Buenas, soy chavo No En la chaviza La chaviza del verano No, ya se cagó Ya se cagó, gente Se cagó la comunidad Se cagó Que habla mano Puro viejonazo Está aquí Dice puro viejo Te sigue A ver Digan edades A ver Porque si dicen Viejonazo Alien de 20 Puto Yo que seré Un momio Decrépito todavía Yo ya soy viejo verde Viejo verde 32, 21, 17 No hay 32 Ahí Empújate No No se empujó Gente Estoy intentando probar A ver si se pueden Empujar estas cosas Pero hay cosas Pero hay cosas Que no se pueden Empujar No puede ser No puede ser No puede ser Que se junten Que se junten No mames Fresa de mierda ¿Qué hago acá weón? Buena pregunta Unicua Mano No hay bañitos Mano Y veo dos metros Chamare Ni pregunté eso Y ya llegaron Igual Dos metros Me coño Están exagerados Dos metros ¿O quién es la persona Más alta que conoces? Ese huevo Que acaba de hablar Pero persona Ese huevo De bañitos Dos metros Toma No te da cuenta Cuando las frutas Rebotan por un lado Que no quieres Si la verdad Que me da ganas De matarlos Me da ganas De hacer este Jugo de frutas Ensalada Me da ganas Ensalada Pero bueno Uno se controla También por el bien De las frutas O si solamente Puedes comer Una fruta De así te dicen A partir de ahora En toda tu vida ¿Qué fruta eliges? La fresa Porque la odio La odio Solo por matarla No mal Por mal hora Mi partida No sé En realidad no sé Una sola fruta No sé Así toda tu vida Dices No nunca vamos a poder Comprar otra fruta Pero te vamos a elegir ¿Es eso o no comer nada? Bueno Bueno elige una fruta Pucha Está complicado Tampoco no sabría Que decir Porque a ver Convengamos que La fresa Lo puedes comer Como sola Jugo Y hay un montón De postres Que llevan fresa Porque ni siquiera Vas a poder comer Así como Haz de cuenta Que eliges naranja No pues mermelada No puedes Porque mermelada Llega fresa Bien pesado Woody Bien pesado Woody Bueno a mi no me muestra La mermelada Pero Pero a la gente Que le guste Banana creo No puede ser No puede ser Que no se junte ¿Qué es esto? Pakai Uva Piña deidad De la nada Llegó Valer en Susto Piña deidad Uy concha Uy se hizo Meloncito Meloncito Chavales Choca 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 Ok choca Choca este Choca este Con este Choca este Con este Choca este Con este No Tengo melón No No mami Si lo pongo ahí Pierdo No gente Ya me asusté ¿Ya qué hago? Ya me lo asusté ¡Ay no mami! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Explotó? Sí Salió volando Una sandía ¿Te imaginas? No sé Era un rojo Creo lo que salió volando ¿Y cuánto hiciste? No sé ¿1400 no gente? La madre O hay gente Que hizo 14500 Ni cagando Cuando juntas Dos Dice Cuando juntas Dos sandías Puedes hacer eso Ese milagro Del señor El real Talabamos Señor A la verga 1480 Según mi chat Nada más Tenía que superar Ese pequeño Pequeño Record Ese pequeño Ínfimo Record Entonces yo veo como A qué cólera Esta sandía No es sandía Oye quisiera Es una sandía Mira se van a juntar Esas privadas Júntense cagadas Los melones Mira Digo las piñas Te tiras de frutita Oye nunca te han dicho así Mano Este Tú solamente Te la pasas Este Jugando jueguitos Nomás Así como que Te han tratado de niño Por jugar jueguitos Si mi mamá O mi mamá Tú no eres adulto Tú no eres adulto Que mi mamá Quiere que sude Peque O sea Que Mi hijita preferiría Que fueras así Albañil Por más que ganes menos Y trabajes más Que Que youtuber Si Mi mamá Quería que sude Ah bueno Está bien O sea Pero me refiero Así digamos Un día llegaba Hola nena Hola que tal A qué te dedicas No soy este Un famoso Youtuber De éxito Y dice Ah a ver Qué haces Puta Escuela Minecraft Incima sale El putamano hueco Lo primero que ves Lo primero que ves Es el putamano hueco Ah Mira La cagada Que de ahora Contenidos son Nomás por mal Si ahora como que Han satirizado Mucho la palabra Youtuber Ya uno No se lo puede Tomar También en serio Que digamos Oye Oficialmente Andri Me ganó No 1480 Hice yo No mi partida ya fue Igual Si pero Literalmente En la que no Conté 1500 Ya me ganaste En la que no contó Me ganó Literalmente me ganó No te digo No te digo Turu 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 Bueno acá junto a este Eplotó 1500 1585 Antonegros Tú como ves Ahora El torneo Que se viene Este Uy ese fue ¿No? No Te voy a parar Te voy a parar Tú como ves El torneo Que se viene Este ¿Cuántos crees Que deberíamos invitar A 8 O a 16 Porque claro La primera ronda Va a ser Yo creo que 16 No 8 O 16 Es que La pregunta es ¿Habrá suficientemente gente O sea Como para que tengan El suica Con la capturadora Y con el Con la switch A ver Yo creo que por lo menos 8 si hay 8 si hay 8 A menos claro A menos 8 hay Voy a mandar así Como un tweet Vamos a mandar un tweet En estos días Y vamos a ver Cuánta gente hay Vamos a ver si lo hacemos De 8 O de 16 Claro Pero no es lo mismo No es lo mismo ¿No? El celular O si No El celular no corre Tiene que ser de switch Si o si El otro no vale Pero bueno Este ¿Cuánto duro? Una horita Una horita de contenido De switch Yo creo que está bien Voy a probar Este La torre La torre A ver la torre Ah la torre La torre Pero como Como para Para restart Restart Un ultimo de torre La torre La torre La torre La torre La torre La cagada Porque puede pasar Lo que sea La verdad que si Es totalmente aleatorio En la torre Al medio Es bien cagado Ya me di cuenta Que al medio Es bien cagado Si Yo para mi Es el meta El medio Según yo El meta Siempre he perdido En el medio No pero hay algo Tiene un encanto Tirarlo en el medio Que puede caer O para la derecha O para la izquierda Si tiene un factor A la autoridad Que me gusta A ver Se formó un poto Se formó un poto Se formó un poto Ahí está Rajando del centro Mira tú A la madre Mira esto A la mierda Es el centro A su madre Yo te que spameo La verdad Bien feo ¿Te que spameo Bien feo? A ver Se formó un milagro Del señor Se viene el segundo poto Se viene la piña Puede ser que Descubremos una piña Chavales Me da a mi que no Creo que ya la cagué Hay una cereza Ahí que se metió Que ya no No parece querer salir Yo por la duda Sigo spameando Ay la cagué Siempre en la inspección Tengo que esperar A que se No mames 500 500 No mames 500 Ah no Pensé que era lo mismo 522 Ese yo El medio no es meta El medio no es meta El medio no es meta A ver voy a yo Yo voy a seguir confiando en el medio Yo voy a seguir confiando en el medio Yo voy a darle acá Yo siento que este lado es el meta El meta actual El meta está medio raro El meta Ahora ya habrá Hasta meta ahí en el Speak again Putan Están bien dryjas la gente Ya Ya Mario Júntense por favor Hasta meta ahí Pero tú estás spameando O estás tirando por tirar O No, sí Tengo un poto Yo tengo un poto Yo estoy spameando Yo más bien cuando empiezo a llenarse Tengo que esperar Porque luego luego Se me Se me muero Antes de Tengo que esperar Que caiga Aunque sea Yo ya tengo un poto Yo ya tengo un poto Vamos, vamos, vamos Por favor Vamos Júntense Uy, casi se va volando Uy, una piña Una piña ¿Ya? WTF Le digo el meta El meta Es acá El meta El meta El meta Hoy Piña 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 Cuidado Que Se viene Se viene A ver Cuál es el meta Cuál es el meta A ver Acá El que gana Acá Es el meta Oficialmente Yo quiero ser el meta Yo quiero ser el meta Yo no quiero ganar Yo quiero ser el meta Soy yo El meta Uy Otro poto Tengo piña Y poto Necesito ahora Solamente Que se junten De alguna manera ¿Cuánto más? 700 Uy, lo vamos bien parejos Ah, la verdad La madre Qué exagerada Esta partida, gente Mi mejor partida De mi vida Ojo No me sé separar No soy un cojudo Era para que se junten Mejor Ojo, ojo Melón 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 por acá Melón por acá El meta Haciendo ese presente A la mierda Tú eres el meta Voy a ver Tú eres el meta Ya se acumuló Ya Ya se acumuló Ya Espérate Espérate El meta Se hizo presente Chavales El mío ya fue Salvo que se acomoden Acá a ver si quieren acomodar Si quieren acomodar Ojo La verga Melón Uy, uy, uy Melón también Melón, melón ¿Cuánto tienen mil? Puto Pensé que Casi canto victoria Es que uno nunca sabe Cuál es el verdadero meta Casi canto victoria Erróneamente, gente Por eso nunca se confíen Es este No, mami Creo que ya perdí Si tiro esto Si tiro esto Pierdo A ver Uy, uy, uy No, mami Ya perdí Creo, eh Ahora sí ya perdí Ahora sí ya perdí Ya ya perdí, ah ¿Cuánto tienes? Mil Mil Ciento Noventa y tres Y mil Cento ochenta Si lo tengo Puta, me ganó Por un poco Yo creo que si lo tiro El naranja Pierdo, eh Mil Doscientos Tiene No, mami Ya mil Doscientos Y pico El meta Era acá El meta Era acá Gente El meta Siempre Fue allá Yo soy El meta Aston Cuánto hiciste Cuánto hiciste Cuánto hiciste Cuánto hiciste Mil trescientos A ver Cuántas Mil trescientos Puta Si perdí Mil cien Yo siempre fui El meta Lo que no sabe Aston Es que yo soy El meta Ay, qué es eso